y ahora sí redoblamos tambores y nos vamos con Marcos que es volador ¿Qué onda? ¿Dónde están carnales? ¿Dónde andan? ¿Qué onda Marcos? Buenas noches Alfredo estamos desde la comunidad del volador Papantla Veracruz aquí este compartiendo con con ustedes mediante el amigo José que nos contactó este aquí estamos compartiendo con ustedes aquí en subterráneos fíjense que hoy en la mañana estábamos hablando con varios conocedores de lo que son los voladores de las regiones ¿No? Estamos en el Totonacapan eh hay un Totonacapan alto pero aquí es el corazón de los voladores aquí es donde nace este esta práctica que que tiene muchos elementos me gustaría compartirla a la banda cuéntenle qué significa ser volador ¿Qué es ser volador? Bueno para pues para mí ¿No? Este ha sido como como un despertar ¿No? Este empiezas a a formarte como como danzante bueno en mi caso llevo pocos años este practicando lo que es la ceremonia ritual de los voladores escasamente como dos o tres años empezamos nuestro nuestro despertar bueno yo lo veo como un despertar este porque anteriormente pues ya había sido danzante la región del Totonacapan se caracteriza por tener cinco danzas principales la principal es los voladores de Papandla de los guaguas no es por jerarquía este están voladores guaguas negritos moros y santiagueros este su servidor este practicaba la danza de los negritos junto con mi compañero este y un maestro que 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 llegó acá por por estos lados este nos invitó a formar parte de del grupo de voladores pero es como que como que no o sea yo no sabía que que había ensayo simplemente fue por el sonido del tambor y la flauta que yo me acerco a la casa donde están practicando en este caso estaban practicando lo que es la danza de los guaguas entonces yo lo veo como que como que un don no que que ya te ya te van marcado y con ese sonido como que yo me acerco nada más y este y de ahí empieza lo que es el este la transición o o mi y como yo lo he visto como un despertar porque es una forma de de expresarte es una forma de de liberar todo lo que llevo dentro que pues no comúnmente lo pueden hacer las personas eh agarrar el valor y decirte me subo y ya no es como que algo espiritual es algo que que tiene que ver con con nuestras raíces con nuestra tradición de de muy arraigada que tenemos nosotros y que tenemos que preservar ¿No? Pues un acto simbólico pero también de valentía digo estar en un palo de más de veinte metros de altura a veces supera los treinta metros de altura en un ritual que te que tiene muchos riesgos también ¿No? Sí exactamente bastantes ¿Se preparan ustedes para ello como? Veamos un doctor Cortés este pues para empezar se necesita este mucha concentración mucha este mucho valor tener mucha fe a lo que uno va a hacer para poder este subir a a una a una volada entonces este tiene tiene que tener mucha preparación para este poder ejercer un vuelo de hecho pues nosotros tenemos maestros que nos enseñan todo lo que todo lo que uno puede hacer ¿No? Este cómo te vas a subir cómo te vas a agarrar cómo vas a hacer este el enredo de lazo o sea todo todo es un este es un conjunto de cosas para poder este practicar la danza No sí mis respetos a todo el proceso que hacen y de verdad todo porque es que no es solo talento banda o sea es habilidad es vocaciones espíritu y justo en ello en esto mismo que conecta me surge la duda de que se realizó bueno se realizó el encuentro ¿No? De voladores a nivel mesoamericanos ¿No? Ustedes ¿Cómo ven esto de que esta tradición o este acto se realice en otros lugares no solo donde se conocía usualmente que es Papantla ¿No? Sino en otras localidades ¿Ustedes qué sienten que los conecta? Pues en particular pues pues está bien ¿No? Llevar nuestra nuestra cultura compartir nuestra cultura que no solamente es este es única de de la región de Donacapa ¿No? Este ahorita que se llevó el octavo encuentro de la ceremonia ritual de los voladores es más como aparte de compartir conocimientos de de compartir vuelos de compartir usos y costumbres nuestra gastronomía con los demás hermanos estaban de Michoacán San Luis este incluso estuvieron los los hermanos de los voladores de Guatemala que tuvimos por ahí la oportunidad de conocer este este esta ceremonia que también lo llevan este pues es más que nada es preservar preservar la la danza preservar la ceremonia ritual como es este ver la las las formas en la cual nosotros como participantes como danzantes cómo podemos contribuir para la preservación de esta de esta ceremonia ritual porque tenemos que tener en cuenta que esto no es un show no es un show no es un espectáculo es una ceremonia ritual la cual en Papantla pues ha sido declarada patrimonio cultural de la de la humanidad desde el dos mil nueve como bien bien se sabe entonces tenemos que después de esa de esa este de ese nombramiento tenemos que que darle un seguimiento tenemos que darle una una este un manejo o llevar ciertas actividades para seguir preservando esa ese ese nombramiento no seguir conservando la la danza la tradición y el ritual que no no se pierda porque incluye por ejemplo incluye desde la lengua la vestimenta este todos los elementos que conlleva para realizar la ceremonia ritual desde la preparación física mental espiritual tanto como la la el buscar el los elementos principales en este caso es el árbol los las flores lo que se lleva para hacer todo lo que es la ceremonia del sembrado oigan me surge una pregunta más bien les pediría una recomendación a toda la banda que va tú lo acabas de decir no es un show no es un espectáculo sin embargo creo que muchos o muchas de nosotras hemos conocido el vuelo a través de pues de de espectáculos o en sitios que nos recomendarías para tenerle respeto a este acto que están haciendo cómo valorarlos a ustedes y no llegar como simples turistas en este caso pues en mi punto de vista es como como todo no por por sentido común ves que una persona está realizando algo algo ceremonial entonces llegar con el debido respeto no que que como 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 danzantes o como practicantes que somos pues también es ese riesgo no que se corre al al ir a compartir nuestra danza hacer la la discriminación tener la discriminación por parte de la de las de las personas no pero como yo siempre lo lo he dicho me preguntan las personas que a qué hora se empieza el show a qué hora se empieza el espectáculo trato de de darles la mejor cara y de decirle que no es un show no es un espectáculo sino lo que estamos haciendo es este compartir parte de nuestra cultura que estamos haciendo una ceremonia ritual e incluso hay personas que que aman aman esta esta tradición y vienen y quieren conocer más de la de la danza de nuestras tradiciones entonces uno como persona o como danzante siente siente esa ese ese gusto no por compartir lo que tú haces compartir lo que tú llevas dentro y este y de la mejor manera responderles y este y decirle a la banda que que a la hora de que este lleguen a ir a a presenciar lo que es la ceremonia ritual con el debido respeto este pues yo digo que por por en en por sentido común no tenemos que que respetar a todas las personas ser empáticos no y en este caso pues simplemente eso respeto y admirar 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 lo que lo que estamos realizando que es un una ceremonia chidísimo y muchísimas gracias por compartir un poquito sé que estuvieron en este octavo encuentro seguramente muchas reflexiones muchas cosas que hay que plantear una de ellas esto que no es un show o no es un espectáculo es un es un acto pues de espiritualidad y que además está en riesgo la vida también pues les agradecemos muchísimo y quisiéramos saber algún lugar en las redes sociales que la gente pueda conocer más saber más de ustedes en sí pues nuestro pues como tenemos las cuentas personales no pues este nosotros también hay una página en facebook que se llama ceremonia ritual de los voladores este es una página que se encarga de compartir está administrada por la por los integrantes del parque taquitsucut entonces ellos ahí comparten más información a un poco más este más definido eh de la ceremonia ritual incluso este hay otro que se llama consejo para la preservación de la ceremonia ritual de los voladores ahí también pueden buscar información acerca de de lo que es esto chidísimo muchísimas gracias por por habernos compartido por compartirle a toda la gente que que llegue a escucharnos allá a través de radio común en el ajusco o a través de radio papel en puebla ustedes aparte de esto que nos comentamos o bueno que estamos reflexionando sobre el tomar el respeto espiritual porque creo que es algo que que ya no no se toma tanto que otra que otro comentario de dirían a toda la banda que en dado caso no conoce eh los voladores de papantla o no conoce todo este este acto ceremonial pues que se acerque no que se acerquen este que busquen más información ahorita tenemos la facilidad de este mediante el uso de internet este avalados por la secretaría de de cultura e incluso si quisieran más información pudieran no sé contactarnos directamente a nuestras nuestras cuentas este personales pero yo le digo a la banda que que busque porque hay algunos vídeos en tiktok donde donde se mofan de de esta ceremonia y pedirles más respeto porque así como hay banda que que es más poca la banda que se mofa de de esto que la banda que que le gusta no entonces de invitar a todas esas personas que que se sientan orgullosos de de ser mexicanos de que se sientan orgullosos que nuestra nuestro país tenemos infinidad de de cultura que en otros países somos este muy queridos y nosotros mismos entre nosotros entre mexicanos debemos de apoyarnos debemos de de querernos y sobre todo es eso exaltar que que venimos que tenemos una identidad propia que tenemos identidad como como seres humanos y no sentirnos este menos que los demás sino que al contrario cuando tú formas parte de esto voy me paro con orgullo y digo de dónde soy o sea no me da no me da pena decir que que de dónde somos sino al contrario sentirnos orgullosos de 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 compartir esto con el mundo que nuestros compañeros de allá de puebla de cuensalan de san luis incluso vamos y y es sentir ese orgullo de conocer que hay más banda que comparte este esta ceremonia ritual es un patrimonio muchísimos muchísimas gracias y estaremos viendo en las alturas buenos vuelos gracias saludos y